Ahora, Don Cangrejo, ¡vas a morir! ¡Espera! Me halaga que quiera hacer algo por mí, pero no vale la pena que mate a Don Cangrejo porque no me nombró gerente. ¡Silencio, tonto! Don Cangrejo robó mi corona y ahora está en Ciudad Almeja. Por eso debe morir. ¿No es un poco drástico matar a alguien por una corona? ¡No lo entiendes! ¡Mi corona es un símbolo de mi autoridad real! Y aquí, entre tú y yo, se me está cayendo el cabello. ¡Su majestad! Estoy seguro de que no se nota tanto. ¡Calmo! 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 ¡Mis ojos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señor Rey Neptuno, ¿le perdonaría la vida si yo fuera al fondo del mar a recuperar su corona? ¿Tú ir a Ciudad Almeja? Nadie que haya ido ha regresado jamás. ¿Por qué tú crees que sí? Eres solo un chico. ¡Yo no soy un chico! ¡Sí puedo! ¡Date prisa! Tengo que cocinar un cangrejo. ¡No! ¡No se lo permitiré! ¡Está bien! ¡Los freiré a ambos! ¡Papá, detente! ¿No puedes pasar un día sin ejecutar a alguien? ¡Mindy! ¡Dije que te quedaras en el carruaje! ¿Dónde está tu amor y tu compasión? ¡Mira a este pobre chico! ¡Arriesga su vida para recuperar tu corona y salvar a su jefe! ¡Hija, yo! ¡Por favor, padre! ¡Al menos deja que lo intente! ¿Qué podrías perder? ¿Será que tengo que recordarte tu problema especial? ¡Calvo! 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 ¡Muy bien!